¿Princesa Faria Bethlen? Tenemos órdenes de llevarla. ¿Y tú quién eres? ¿A dónde nos van a llevar? Al palacio, señora. Nuestro sultán la recibirá. Traigan las cosas de la princesa Faria. ¡Esperen! Ni siquiera hemos visto al sultán Murataún. ¿Por qué se llevan mis cosas? Usted se quedará en el palacio, princesa. Princesa, no confío en ellos. Creo que es mejor que no vayamos. Espérame en el barco y no salgas. ¿Tú quién eres? Debe venir con nosotros. ¡Protéjala, princesa! ¡Protéjala! ¡Protéjala! ¡Adiós! 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 Majestad. Soltán. Soltán, amor. Soltán, no son sus guerreros. Se disfrazaron. Se disfrazaron de mis soldados y vinieron a tomar a la princesa en mi nombre. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Quiénes son? Los católicos ordenaron matarme. Yo soy la princesa húngara, Faria Petlan. Sultán Murad, su majestad. He venido a buscar refugio en su imperio. Mi padre, el rey Gabor, murió hace un año. Como usted sabe, mi madre, la reina Caterina, lo reemplazó. Así es, yo lo aprobé. Sin embargo, tu madre ha actuado muy mal. Eso es mentira, majestad. Mi tío Itzvan lo inventó. Mi tío destronó a mi madre con calumnias. Armó una conspiración con el papo urbano y mató a mi padre. ¿Estás segura de lo que dices? Él mismo lo ha confesado. Todos lo saben. Iba a matar a mi madre y a mí. Logré escapar. Logré escapar con mi madre. ¿Dónde está su madre, princesa? Ahora está en un lugar que nadie conoce. Está con hombres de mi absoluta confianza. He venido con mi nodriza Marguerite a pedirle ayuda. ¿Dónde aprendiste a manejar la espada así? Cuando estás rodeada de traidores, estás obligada a saber cómo defenderte. Mi padre fue el que quiso que aprendiera. Descansa, princesa. ¿Qué crees, Nuno? Tú siempre puedes leer a la gente. ¿Crees que nos creyó? ¿Crees que nos ayudará? Oremos para que nos crea, princesa. Es extraño. Es como si tuviera un pelo en los ojos. No sé lo que piensa. Princesa Faria. Evaluaremos el asunto. Por el momento, ustedes seguirán siendo nuestras invitadas. Sus necesidades serán atendidas. No se preocupe. Ahora está bajo la protección de nuestro sultán. Nadie podrá tocarla. Dígale que estoy muy agradecida. El sultán Murad es especial, ¿no crees? No habla mucho. Se fue inmediatamente. Al principio tuve miedo. Pensaba que iba a ser alguien viejo y aterrador. Pero no fue así. Todo lo contrario. Es muy joven. Muy fuerte. No me lo esperaba. Espero que su corazón también sea bueno, princesa. Porque si no nos ayuda, significará nuestra muerte. bienvenido. Es cierto que eres una asesina. Así que ya lo sabes. Si me ocultaste que eres una asesina, entonces no te puedo creer nada. Yo nunca miento y nunca lo haré. Sí, maté al cardenal porque ese desgraciado me atacó. Por eso está muerto. También tomé algo de él. Una carta que estaba ocultando. Una carta secreta. Fue por esto que los hombres del puerto intentaron matarme. ¿En qué idioma está escrita? Tampoco pude leerla. Pero lo que sé es que guarda un secreto sobre usted y el imperio. Es una carta encriptada, pero conozco a alguien que de seguro puede descifrarla, su majestad. Vamos a ser claros, princesa Faria. Si me ocultas algo sobre ti o me mientes con algo importante, yo mismo tomaré tu vida. ¿Y si es la verdad? ¿Usted me da su palabra? ¿Promete salvarme y protegernos a mí y a mi madre? El sultán Murat se enfureció en Unu como un volcán estallando. Dice que si estoy mintiendo tomará mi vida. Que Dios la proteja. Cuando dos volcanes se juntan, todos corremos el peligro de quemarnos. Princesa, por favor, no olvide lo que le dije. Debe arrodillarse y rogar si es necesario. ¿Y eso de qué serviría? No me escuchará más. Perdí su confianza. No lo creo, princesa. No lo creo. Es evidente que le gusta. Si no, ¿por qué se enojaría? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios Todopoderoso, ayúdame a salvar a mi madre de las malas intenciones de mi tío. Dios Todopoderoso, ayúdame a salvar a mi madre de las malas intenciones de mi tío. ¿Cómo pude encontrarme? Yo no te encontré a ti. Tú me encontraste a mí. Eres una mujer muy difícil de seguir. Burlaste a los guardias tú sola. Es la primera vez que salgo. He estado en el barco siempre. Estaba aburrida. Quería salir para conocer su ciudad. Vine aquí. Oré... Pero no esperaba verlo aquí, su majestad. Sin embargo, me alegra mucho. Ya que la princesa está aburrida, paseemos un rato. Avísenle al sultán que estoy aquí. Se fue la noche anterior, sultana. Aún no ha regresado. ¿Ha pasado algo? ¿A dónde se fue? Eso no lo sabemos, sultana. Buen muchacho, buen muchacho. Buen muchacho. Eres tan hábil montando como con la espada. Usted tampoco es tan malo. Gracias a Dios, princesa. Pensé que le había pasado algo. Estaba muy preocupada. No lo estés. Estoy aquí, Nunu. ¿Y dónde estuvo? Paseando con el sultán Murata. Mi hermoso hijo. Mi querido Ahmed. ¿Qué harás hoy? Iré a los establos y veré los caballos. Oh, vaya, vaya. A mi hijo le gustan los caballos, al igual que su padre. ¿Te encuentras bien, Aisha? ¿Pasa algo? Estaba preocupada. Tuve miedo cuando supe que no regresaste durante la noche. Pero gracias, Sala, te encuentras bien. ¿Dónde estabas? Ocupado con asuntos del Estado. Que el príncipe vaya a su cuarto, Anarín. Adelante. Sultana, dígame. Nuestro sultán es tan poco extraño, Silaktar. Sale del palacio por la noche y nadie sabe qué es lo que hace. Me siento preocupada. No hay de qué preocuparse, mi sultana. ¿Asuntos del Estado? ¿Asuntos que se resuelven por la noche? ¿O estaba con esa princesa recién llegada? ¿Faria? Estaba con ella. Usted puede estar segura, sultana. Nuestro sultán tiene para usted un lugar que nadie más ocupará. Así que estaba con ella. ¡Gracias!